Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of War. Esto que estáis viendo, esto que estáis viendo, es la nueva partida a la que me apunté ayer. Sí, evento todos contra todos. Habréis notado que está en inglés, eso es porque me metí en el server inglés para jugarla. Por cuestiones de anonimato, en el server inglés no creo que nadie me dé problemas si muestro las tropas al día o cualquier otra cosa. Ok, ¿qué os quiero contar? El nuevo evento que está saliendo este fin de evento todos contra todos es una ronda anónima, no se sabe quién juega la partida. No tengo ni idea contra quién me estoy pegando, no sé si son nivel ciento algo o nivel once que es el mínimo. ¿Qué más tenemos? Hay un día de paz y luego los premios son increíblemente buenos. A ver, vamos a entrar. Aquí. Esta soy yo, me ha tocado Rusia Central. En poco más o poco menos de seis horas empezará la guerra y he tenido muy mala suerte. Y diréis, no, ¿cómo vas a tener mala suerte si estás en Rusia Central? Que es genial. Bueno, si eres expansionista, es genial. Si eres defensa como yo, es el infierno para defender eso. De todas formas, he tenido mucha suerte porque los países de alrededor no están fabricando. Este arcángel ha empezado a fabricar hace poquito. Solo ha creado aquí una infraestructura. Vamos a ver, mira, aquí una fábrica. Vale. Está empezando ahora a construir. Está empezando... A ver, ¿qué tiene aquí? ¿Qué es? Y no parece que sepa muy bien lo que está haciendo. ¿Por qué no nega? O sea, no nega, no hay nada. ¿Por qué construyes una fábrica y no nega? Ok. Bueno, quitando arcángel, que no parece muy bien que sepa lo que está haciendo, tenemos a Polganidni, que más o menos diría que ni siquiera está activado. Por lo tanto, tampoco espero que me ataque desde este lado. Al menos Polganidni. Arcángel, igual sí. A ver, sería lo lógico que me ataque a mí, puesto que estoy en su frontera sur. De todas formas, Finlandia sí que ha construido desde el principio. Finlandia sabe lo que hace. Está potenciando el trigo. Está creando bases. Está creando de todo. No sé qué nivel. No sé si lo hace a sabiendas o simplemente ha dicho voy a poner puertos por todos sitios, que también parece ser una opción, pero bueno, a ver, no lo sé. No sé, pero está construyendo, está activo, ¿vale? Y luego está al que voy a atacar yo, al pobre desgraciado, que lo voy a atacar yo en cuanto pueda, que tampoco está moviendo. Eso me echa un poco para atrás, porque lo que necesito son fábricas activas. Y claro, si lo ataco pronto las voy a destruir, si no las ha subido de nivel. Voy a tardar un poco todavía en atacarle, a ver si tengo suerte y se convierte en inteligencia artificial. Aunque claro, si está inactivo, lo mejor es cuanto antes. Bueno, no lo sé, cuestión, ¿por qué me voy a enfrentar a Ucrania y no a los demás? Arcángel, que es la opción, supongo que más popular o lo que haría la mayoría de gente por fronteras, es un horror, es un horror de ataque. Chicos, me da una pereza brutal. Tiene las ciudades una en cada lado, solo para ir hasta ahí. Acaba la guerra antes de que, o sea, los 40 días, acaban antes de que llegue a esa ciudad. De verdad, porque claro, también es muy amplio este territorio, yo he jugado con Arcángel y es horrible para llevar aviones por aquí, para extenderse. Bueno, es un horror. Si es tuyo, pues bien, porque aún lo puedes defender, pero si tienes que conquistarlo, ¡puf! ¡Qué pereza! Luego, Volga Nizni. Está bien, Volga Nizni y Volga Perl sería otra buena opción, ya que por aquí las fronteras son inteligencias artificiales. Pero, ¿qué ocurre? Tengo aquí una frontera natural con mis territorios y con los suyos. Aquí apenas hay ciudades, todo este territorio es una buena frontera. Si viene, no me va a quitar nada vital para mi supervivencia. Entonces, claro, si yo ataco por aquí y dejo desprotegida mi zona oeste, están ahí todas mis ciudades. Yo no puedo hacer eso. Es un error táctico, brutal hacer esto. Entonces voy a dejar que haga lo que quiera, Volga Nizni, y voy a ir a por el pobre de Ucrania. Sus ciudades están cerca, su bandera la tengo aquí a tiro de piedra. Con los aviones, cuando los tenga, llegaré casi a todo su territorio. Bueno, es que, en principio, si el jugador no es uno de estos super buenos y tal, no tiene mucho que hacer. No tiene mucho que hacer, ¿vale? Así pues, iré a por Ucrania, acabaré pronto, espero. Pero primero tengo que hacer tropas. Ahora os explico las tropas que he creado. Tengo varias opciones también de expansión. No me gusta Europa. Todos los que habéis jugado conmigo sabéis que odio Europa a muerte. La odio, la odio, todo el mundo va a Europa. Es como un imán, ¿vale? Para pegarse. Pero es que mantener Europa es complicadísimo. Apenas hay recursos. Tiene un montón de huecos defensivos por todas partes. Te entran desde todos los sitios del mundo mundial. O sea, es horrible. Es horrible. No me gusta Europa. Una cosa es cuando ya has terminado y tienes todo sitiado. Pero me va a costar menos hacer aquí una frontera con Europa que conquistar Europa y dejar todos los flancos abiertos. Aquí, por ejemplo, puedo meter un pequeño control aquí y ya tendría toda esta zona cubierta. Solo con un pequeño control. Claro, ¿qué ocurre con Europa? Tienes que meter un pedazo control. Tendría que conquistar Reino Unido, meter aquí un control para hacer aquí una defensa fuerte. Que aparte, esto de aquí no vale más que para ver si vienen. Porque luego no puedes contrarrestar aquí fuerzas a menos de que tengas aquí la flota invencible. Bueno, esto defensivamente es un horror. Ya os lo digo. La parte de dentro, vale, puedes poner aquí una. Pero aún así tienes descubierto toda esta zona. Bueno, ya os digo, defensivamente es complicadísimo Europa. No me gusta. Es mucho más sencillo otro tipo de países. Por ejemplo, África. África, a pesar de que todo el mundo la invade por todos los sitios, es una isla y es fácil de defender. Dentro de lo que cabe. Y es amplia. Con aviación se puede defender bastante bien. Europa es un coladero. No me gusta nada. Así pues, como estoy sola y no puedo defender con aliados, Tengo dos opciones si no me voy a extender hacia aquí. Que a ver, que posiblemente sí que extienda un poquito más la frontera hacia abajo si puedo. Eso sí que lo voy a hacer. Porque puedo poner aquí un submarino. Y toda esta parte estaría a salvo, por decirlo así. Pero bueno, cuestión. Que me tengo que ir hacia Asia. Odio Asia también. Diréis, ¿pero tú lo odias todo? Sí, Asia sí. O sea, lo odio. Tiene unos territorios muy grandes. No hay puntos aquí. Y, ojo, hablo de Asia por el norte. Esto de aquí es una maravilla. O sea, jugar por aquí. Tienes todos los recursos. Tienes de todo. O sea, para mí es uno de los mejores sitios también. La parte de abajo. Y luego están mis maravillosas islas. Ya sabéis que juego con Filipinas siempre que puedo. Pero bueno, nos ha tocado aquí. Así pues, como quiero ganar. La partida esta la voy a jugar para ganar. Lo primero es hacer aquí una frontera. Voy a bajar hacia abajo, que me cuesta menos. No creo que me expanda hacia aquí. Simplemente pondré la frontera por esta zona más o menos. Algo que pueda defender. Ya veremos. Ya veremos. Es que ya os digo, los recursos no creéis que son tan buenos. Por aquí sí. ¿Veis? Por aquí hay muchos recursos. Pero fijaos aquí. Hay como un vacío ahí de recursos. No hay nada. En esta parte de aquí. Esto es tremendamente vacío. O sea, hasta que no llegas aquí a Francia y aún así esta zona también. No me gusta Europa. Ya os digo. Otra cosa es esta parte de aquí. Que esto, bueno. Tiene su aquel. ¿Veis? Por aquí sí que hay sobre todo mucho trigo. Si puedo conseguir todos los recursos de trigo dobles que hay. Eso estaría bien. Por aquí abajo. Bueno, ya iré viendo a ver qué hago. Es que no me gusta Europa. Bueno, da igual. Creo que ha quedado claro. No me gusta Asia. No me gusta Europa. Pero he caído aquí. En rosa central. Y algo tendré que hacer. Lo primero atacar a este. Y veremos. Tropas que tengo. ¿Con qué cuento? Bueno. Yo me he decidido por defensa. No sabía cuando empecé a fabricarlas hace... Bueno, en cuanto empezó. Si iban a estar activos o no estos jugadores. En principio, solo arcángel parece ser activo. La infantería ya sé que no es muy popular. Porque todo el mundo empieza con artillería. Pero bueno. En mi caso creo que me va a ser más útil la infantería por si me atacan. Aparte de qué me vale la artillería si no la puedo defender. Es un absurdo. Después de esto. Sí que voy a aprovechar. He puesto en cola las cosas estas. Como se llaman las artillerías. Porque en una hora, catorce minutos acabo ya de construir. Y los aeropuertos de nivel dos todavía no empiezan. Podría crear cazas. Pero como no parece que estén construyendo o fabricando aviones. A priori no tengo prisa. Lo que quiero es poder atacar cuanto antes esto. Mientras hago la aviación. Normalmente solo sacar aviones antes que artillería. Debo ser una de las pocas que hace eso todavía. Pero me dan bastante buen resultado. Vale. Sacar los aviones. En este caso ya os digo. También sería acertado. Porque no parece que estén activos. Entonces con los aviones si no tienen antiaéreos. Iría muchísimo más rápido que con la artillería. Porque son unidades lentas. Pero básicamente el tiempo de fabricación me va a costar lo mismo. Sí. Tardan un día lo que tardo en hacer la artillería. Entonces en principio voy a hacer eso. Y luego en vez de hacer primero los cazas. Como suelo hacer. Y luego los bombarderos. Haré pues dos bombarderos y dos cazas. ¿Por qué no he hecho más ciudades que se pueden hacer? Es una buena opción ahora. Aquí en Morsank. Para conseguir materiales poco comunes. Bueno. No lo he hecho. También aquí que tengo trigo. Porque es probable que no pueda defender esta zona si deciden atacarme. Entonces para qué voy a construir una construcción que me va a costar muchísimos recursos. Si ahora en el mercado hay. Y no la voy a poder defender. Así pues no estoy construyendo nada por aquí. Mi mejor opción es hacerme con todos estos puntos. Que guau. Tremendo lo que hay por aquí. Esta inteligencia artificial. Espero y confío en que fabrique. Suba la fábrica. Y también me gustaría que Polonia vaya hacia otra parte a ser posible. Y no me ataque. Esto de aquí. Vamos a ver. Que no sé. Guau. Vale. ¿Veis? Esto ya es otra cosa. Casi tenía que haber empezado por preocuparme por este jugador. Va a hacer artillería o tanques claramente. Pero está subiendo la base a nivel 2. O sea que los cazas. Los cazas o los antiaéreos los tengo que hacer en cuanto pueda. Porque puesto que mi intención es ir hacia esta zona. Me voy a pegar con Polonia casi seguro. No sé qué. A ver qué enemigos tiene por aquí. Nada. Bueno. Está construyendo alguna base. Pero no parece. No parece que con mucho acierto. No sé exactamente qué está haciendo. No sé qué nivel tiene. Es que es eso. Esto es de anónimos. No lo puedo mirar. No sé si es una. ¿Cómo se llama? Esta estrategia muy avanzada que yo no conozco. O es que es aleatorio. No lo sé. Vamos a ver. Aquí también están construyendo. Y fabricando. Vale. Otro que va. No lo sé. Es que es raro. O no tienen recursos. O no sé qué están haciendo. Sinceramente. Vale. Bueno. En principio. Finlandia y Polonia parecen más peligrosos que el resto. Y digo en principio porque igual. Yo qué sé. Luego esto engaña. Yo por las construcciones que están haciendo. Las mías. Bueno. Ya veis. Wow. Me acaba de llegar diplomacia. Chan, 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 chan. A ver quién es. Justo aquí. Tíbet. Tíbet. Eso está muy lejos. Me ofrecen derecho de paso por 5.000. O sea. Que yo les pague 5.000. Tíbet. Sí, claro. Ok. Bueno. De todas formas nadie va a pasar por mi territorio. Y desde luego no le voy a dar de eso. Ala. Bueno. Haciendo amigos. Pues ya está. Esto es lo que tengo. Voy a hacer tropas de defensa como lo estáis viendo. Voy a hacer más antiaéreos. Voy a hacer antitanques también. Y en cuanto esté lista atacaré. No atacaré con todo. Voy a seguir haciendo tropas de defensa. Lo primero es defender lo que tengo. No soy expansionista. ¿Qué quiere decir? No le doy prioridad a conseguir nuevos territorios. Entonces yo lo que hago es primero tener un territorio que pueda defender. Y después expandirlo y hacer otras defensas para ampliar la zona que puedo defender. De momento no soy capaz ni de defender lo que tengo. Entonces sí que es verdad que quiero conquistar esto. Pero voy a darle prioridad a las tropas de defensa. En el caso de que me ataquen prefiero que todas las tropas del ataque suyos choquen contra las mías de defensa. Que yo tendría ventaja por la bonificación de mi territorio. Y una vez que desgaste todas sus tropas podría quitarle los territorios. Veremos cómo sale. Ahí lo tengo. No lo sé. No es buen territorio para mi forma de jugar. Pero esto es lo que hay. Así que bueno chicos. Lo voy a dejar aquí que me estoy extendiendo mucho. Me hacía mucha ilusión jugar este evento. Creo que voy a apuntarme otra partida esta tarde. Lo anunciaré. Si me apunto lo diré en Baltic y en Antilia por si alguien quiere apuntarse. Pero será algo como un juego del veo veo. No voy a decir quién soy. Va a ser más en plan de veo veo. ¿Quién eres tú? Te pego o me pegas. Veremos qué ocurre o algo así. Bueno chicos. Hasta aquel vídeo. Iremos viendo qué ocurre con esto. Un besito para todos. Y nos vemos en otros vídeos.